El título del comentario de hoy es Déjà Vu. El 17 de julio de 2008, horas después de que el senador nacional, Julio Cobos, pronunciara la histórica frase Mi voto no es positivo, el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, tuvo que llamar al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, para que convenciera a su par de Argentina, Cristina Fernández, de que no era necesario renunciar por haber perdido la batalla de la 125, por haber perdido la batalla contra el campo. Esa madrugada, Alberto Fernández quedó muy impresionado, muy, tanto que fue entonces cuando empezó a pensar en preparar su retirada del gobierno, desplazamiento que se produciría menos de una semana después. Ese día, Alberto había llegado a la residencia de Olivos muy temprano. La escena política con la que se encontró fue inolvidable. Néstor Kirchner gritaba a los cuatro vientos, «¿Quieren quedarse con el gobierno? ¿Se los tiramos ahora mismo por la cabeza? Cobos, Clarín y Dualde, ¿quieren quedarse con el gobierno? Nos vamos ahora mismo. Vamos a ver cuánto tiempo pueden seguir gobernando», gritaba Kirchner. Carlos Zanini, entonces secretario legal y técnico de la presidencia, tan compadrito ahora, miraba la dantesca escena mudo. Ni hablaba. Al final, fue Lula quien terminó de convencer a Kirchner y a Cristina Fernández que la renuncia sería un despropósito, que una derrota legislativa, él acababa de tener, hacía unos cuantos meses, una muy fuerte, por más impactante que fuera, no sería suficiente para irse del poder. Dijo Alberto Fernández a unos cuantos periodistas, abro comillas, «El clima era de locura, se había perdido la cordura política, por eso terminé renunciando, porque el gobierno en ese momento se quedó sin brújula». De nuevo, contó más de una vez este histórico momento el propio Alberto Fernández. Ahora, curiosamente, paradójicamente, el que parece perdido, o el que parece haber perdido la brújula, es él. Empujado a la confrontación por un grupo de extremistas políticos que se ven a sí mismos como los dueños de la verdad absoluta, está perdiendo a Alberto Fernández, la cordura política, y va hacia un choque de frente con una buena parte de la sociedad. Incluso con muchos de los que lo votaron en octubre de 2019. Ojalá, ojalá, antes de que empiece el incendio, el presidente recuerde una vez más por qué se fue del gobierno de Cristina y empiece a ejercer la presidencia, su presidencia, de manera cabal, y no como lo está haciendo desde que asumió.